Buenas a todos y bienvenidos un día más al canal Como habéis visto hoy Voy a maquillarme Porque luego seguramente grabe Y digo, pues ya que te tienes que maquillar Porque... Porque te sale de la seta básicamente porque mira que te Mira que te He dicho coño, pues grabalo Y tienes otro vídeo más Va a ser un poco de charla, un poco de maquillaje Así que si os interesa pues Quedaros a ver el vídeo En este maquillaje voy a enseñar cosas Que no he probado Porque me las compré literalmente ayer El ansia me puede Y así pues os lo enseño Veis como actúa, veis mi primera impresión Y de paso pues os digo que me parece De ahí lo de la primera impresión Voy a probar esto Que es un primer de Catrice Es el HD Active Performance Con factor de protección del 30 Y pone que es Sportproof When you want baby Bueno, ahí mejor Porque si lo pongo aquí hace como Noob Pues es así Es con gotero Y no pone nada más Pone que es el tono 010 Pero yo no vi ninguno más Uy coño que me mato Pone Shake Before Use So Voy a poner Shake Se escucha muy liquidito No sé cuánto hay que moverlo Yo creo que ya Es blanco Pensaba que era el bote Pero no, es el producto Pues me voy a echar un poquito Porque no sé yo tampoco Cómo va a ser esto Donde más poritos tengo Yo creo que es ahí Plus, aquí Bueno, aquí también tengo Es muy suavito Huele como a A crema solar Con algo más No sé con qué Pero es crema solar Con algo A ver, que aquí una tiene frente Para dos días De verdad La gente que tiene Una frentecita así Las manos se han quedado suavitas Y la piel también Se nota como Como rellenita Como si se hubiesen rellenado los polos Efectivio wonder Voy a dejar esto así Un poco A su rollo Y voy a pasar A ponerme un poco de primer En la ojera No En el párpado Solamente me voy a hacer un delineado Pero bueno He tirado el otro bote Que ya os lo comentaré Cuando haga un producto exterminado Porque hice una pequeña purga Ayer Y la tiré porque Me maquillé el otro día Para el bautizo De la hija de una amiga Madre mía, bautizo Es que ya soy una señora Bueno, pues me maquillé Y el primer maquillaje Me lo tuve que quitar Porque notaba Que con esta prebase Con la que tiré Las sombras Como que se me iban Como visteis Y si no lo visteis mal Os dejo por aquí el vídeo En el que probo La paleta de Bella De Essence Notaba como que me parcheaba Y no sé si es por la Que la prebase Estaba un poco A la me cago en Así que como tenía Esta y la tenía nueva Digo, guau Pues voy a usarla Y si es cosa de la prebase Pues al final La mandaré A tomar viento La verdad es que esta A ver, también supongo Porque es más nueva La veo más densa La otra ya Llegaba un momento En el que estaba Muy líquida Y como que había Que moverlo Porque se separaban Los componentes Muy extraño Ah, por cierto He rescatado Mi colgante Que hacía mucho tiempo Que no me lo ponía Porque Que luego he caído Que no era culpa Del colgante Sino de mi pelo Me despertaba muchas mañanas Con todo esto Mega rojo Y llegué a pensar Que era el colgante Estuve pues Bueno, estuve No, he estado Cinco o seis meses Sin ponerme el colgante Porque pensaba Que era Lo que me daba alergia Hasta cambiamos Detergente Suavizante Y todo Y la verdad Que cambiando Suavizante Y detergente Como que mejor Pues es que Se me ponían los brazos Bueno Eso era un cachondeo Y resulta Que lo del pecho Cuando me levantaba Así Era porque Se me metía el pelo Por ahí Por el pijama Y me rozaba Toda la noche Claro, yo hacía así Inconscientemente O me recogía el pelo O cualquier cosa Y sí que veía Como todo esto Estaba lleno de puntitos Y decía No, no, no Algo no me gusta Y era mi pelo Y hablando de pelo Me lo voy a recoger Porque tengo mucho Sí, tengo mucho Pues os voy a poner Al día de cosas Como os dije En el vídeo anterior Estoy más Ahora por Twitch Que por otra cosa Y sí llevo dos camisetas Una de manga corta Y una de manga larga Porque Una nací en los 90 Y es moderna De nacimiento Como os dije en el vídeo anterior Estoy más por Twitch Si no habéis visto el vídeo anterior Pues también Tarjetita Pues eso Me he pasado al mundillo de Twitch A videojuegos A cosas Y por cierto He abierto Un servidor de Discord ¿Qué es Discord? Pues para parlotear por ahí Ya sea por audio Una persona rollo llamada Vía mensaje Vía chat Como si fuese un WhatsApp O en el grupo En el mismo server Pues entre todos En plan de Pues he jugado a esta mierda Pues oye Que estoy en directo Pues oye Que no sé qué Entonces pues Te lo vas comunicando Ahí al momento Y la gente Que pertenece A ese servidor Pues lo ve Y puede interactuar contigo Pues casi al momento Y además Esta pues Como os he dicho La zona chats Tipo Tipo WhatsApp ¿Cómo estáis diciendo? Además de Twitch Yo voy a tiempo Sin streamear Porque No me ha dado el caso Porque cuando he ido a hacerlo Era muy tarde O he estado muy cansada O mil cosas Y además de eso Como os dije también Me he apuntado al gimnasio Otra vez Ella la eterna lucha Con el gimnasio Y la verdad es que Me está yendo bastante mejor Es como que estoy más motivada Más con el spinning y tal Y no sé Está guay Corrector Lo voy a ir dejando por aquí Si veis que voy sacando cosas Y me las voy poniendo No me hagáis caso O sea Hacedme caso Pero no me hagáis caso No sé si me explico Os voy a dejar por aquí Pues el producto que he utilizado Y si por aquí No lo llegáis a ver En la cajita de info también Lo que decía Se marchó para no volver jamás Creo que me he pasado Ahí con el este Bueno no pasa nada En serio Se me ha ido completamente No recuerdo Lo que estaba diciendo Ah El silo del gimnasio Me apunté Y A ver No es 100% seguro Estos son cavilaciones mías Pero Creo que tengo Algo de fobia social A ver No es que No pueda salir a la calle Porque el hecho de De estar rodeada de gente Me perturba la vida Además que la fobia social Es una cosa Jodidita Y que es cierto Que Me da Y tampoco es ansiedad Es que ansiedad Es una palabra muy gorda En andaluz es fatiguita Cuando tengo que estar rodeada De mucha gente ¿Vale? Pero a ver Por ejemplo Cuando iba a clase Pues no Porque eran mis compañeros Y ya los conocía Y todas esas cosas Pero El hecho de Salir de fiesta ¿Vale? Si Dicen de ir a A un sitio Que sé que va a estar Abarrotado Ya voy Y voy como Como recelosa De entrar al sitio Porque sé que va a haber Mucha gente Y no porque vaya a haber Mucha gente Sino porque como es un sitio Cerrado Y luego Pensaréis Coño Has ido a festivales De música Has ido a conciertos Hay ahí Chopecientas personas Sí Pero me he dado cuenta De una cosa A ver He estado en conciertos En recintos Completamente cerrado ¿Vale? Con su techo Sus paredes Y sus cosas Y ahí pues Estás bien Pero porque estás disfrutando ¿Sabes? No estás pensando en Estoy rodeada de gente Que agobio Que no sé qué Bueno que también lo piensas a veces No tan conscientemente ¿Vale? Entonces yo por ejemplo Cuando he estado En el Viña Que hay muchísima gente O cuando he estado En algún concierto Que se ha hecho Pues en En un recinto O aquí en Meridor Que hacen el Iberia Festival O simplemente En fiestas Aquí en Meridor En fiestas Hay un día en el que Nos juntamos todos Bueno ahora ya No te puedes juntar A no sé qué vayas A X hora Porque si no eres peñista No te dejan entrar Lo he hecho muchos años También Y yo creo que el alcohol Ayudaba En aquel entonces Como es un espacio abierto No me agobia El hecho de De ver el cielo De ver la luz Aunque sea la de la luna Normalmente los conciertos Suelen ser más bien Por la noche Entonces por la luz del sol Poco se ve Aunque haya mal gente Pero si está El cielo abierto ¿Vale? Si no hay un techo Y unas paredes Que te encierren Lo llevo mejor No sé si eso será Alguna cosa Diagnosticada Cien por cien O sea no sé Si tiene un término Psicológico Ahora mismo no lo sé Pero Yo sé que me pasa Ah y van a hacer justo En dos meses Van a hacer un festival Que tiene muy buena pinta En Alicante Es la primera vez Que se va a hacer Y ya tengo mi entrada Bueno la tengo desde hace No sé en dos meses O algo así Pero si tiene Tiene pintaza El festival es el rock and roll Pero Llamándose rock and roll No hay grupos de rock Artistas sobre todo Del tema hip hop y rap Y algo de trap Creo que también hay No sé yo en ese mundo En un mundo trapeo No me muevo Es una cosa que diga Voy a escuchar El último disco de trap Que han sacado ¿Qué estaba diciendo? Ah del trap Que lo conozco Y esas cosas Y bueno por lo que os contaba Del De mis movidas Yo no sé si eso está La diagnóstica o no O si hay algún término Que digas Ah vale Pues no sé si lo hay o no ¿Vosotros qué creéis? Que simplemente estoy tonta O que me rayo mucho la cabeza O que Ah lo que decía Del gimnasio Joder Si es que se me va la flapa Que estoy muy Muy Ajo con el gimnasio Como os dije Y como os creo que os he dicho Hace rato Sobre todo A spinning No había hecho nunca spinning Tuve que decirlo Y al primer día casi muero Literal Llevaba mucho Mucho tiempo Sin hacer ejercicio Mal por mi parte Ya vale Toda la charla esta ha venido A lo del gimnasio Joder macho Es que estoy muy mal El caso Y ayer Fue el primer día Que fui yo sola Porque siempre he ido O con mi hermana O con Rita y su hermana O con su hermana Entonces siempre he ido Con alguien Pero ayer fui yo sola Y la verdad es que Estuvo nice La cosa Además como era Una clase Que la hicimos ya El viernes pasado O sea el mismo Mapa Mapa Gráfico Pero ayer Como que apreté un poco más La intensidad Y terminé Eso está bien O sea tienes que llegar Siempre a tu límite Porque yo por ejemplo No voy a entrenar A otra cosa O sea no No hago pesas No hago nada Mal también por mi Que le pasa a esto Voy a probar el Inciso El LNR este Que es el super last De essence Y al sacarlo He visto que hasta la punta Así es normal No sé Es que lo veo muy extraño Es de fieltro Hola cuando me he manchado aquí Y nada Que le es peninguay Y que no No hago entreno Ni otras cosas Pero debería Porque Un momento Bueno No debo estirarme Que luego se va Toda la elastina De la piel Pero Una es humana Y tiene el pulso Como para robar panderetas Que me salen los dos Eyelineres Diferentes Cosas Que jamás entenderé Creo que más o menos Los he medio igualado Pero lo que Eso de que la punta Este así A la me cago No me ha gustado nada Lo que os decía El tema de no entrenar Pues a ver Poco a poco ¿Vale? O sea no me podéis No podéis esperar de mí Que después de De deciros Que tengo una especie De fobia Hasta rodeada de gente No me pidáis Estar rodeada de musculitos Porque Me da toda la fatiguita Y bueno el eyeliner Es la primera vez Que lo utilizaba La punta Es lo que me perturba Que no sé por qué Está tan torcida Era un defecto De fábrica No lo sé Es que si no No tiene ningún sentido Y bueno Pues que Ahora ya solamente Me he quedado Ponerme el eyeliner O sea el eyeliner La máscara Y en los labios Voy a probar este lápiz Que me lo compré también Ayer Es de Essence Es de los Draw the line Instant color pone Y viene Aunque es automático Viene Ahora me voy a dejar mal Esto Es un ¿Cómo es sharpener? Sacapuntas Eso Voy a probarlo A ver qué tal Y ya está aquí el vídeo ¿Vale? Vamos a ver Estamos ante Mi tono de labio ¡Hala! A la puta la punta Mira A la puta por dos No es mi tono exacto Es un poco más rosita Pero queda muy natural La verdad Like it Hasta aquí está Charla y maquillaje Voy a ver si me pongo A hacer la comida Y luego grabaré Y nada más Que un besazo enorme Os espero por comentarios Y por mis redes sociales Que lo tenéis todo Ahí En la cajita de información Y nada más Que un besazo muy grande Y nos vemos en el próximo vídeo Chao Chau 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 Chau